Para la administración de esta alcaldía, el ordenamiento urbano es un aspecto clave y prioritario, por ello puso en marcha un proyecto integral de conservación, de restauración, de actualización de la demarcación a través de la recuperación de espacios, mejoramiento del entorno, así como la reorganización de jardines, calles y sitios históricos. De esta forma, la alcaldía ha optimizado la imagen urbana a través de una política humana, cuyo principal objetivo ha sido proteger y brindar seguridad y accesibilidad universal, así como mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona de la Ciudad de México. Por esto, por estas acciones y otras, recibimos, nos da mucho gusto ver a Ricardo Pasco, jefe de oficina en la alcaldía de Coyoacán, premio a las mejores prácticas de gobiernos locales en la categoría reordenamiento urbano. Ricardo, pásale felicidades por esta buena práctica de reordenamiento urbano. Felicidades. Coyoacán, también hay que ir a Coyoacán, unos churros de Coyoacán. Al Jarocho, ir al Jarocho. Debe ser parte de las políticas, me imagino, de reordenamiento. Al contrario.